en mi casa ¿por qué? no lo sé pero siempre te dejas este aquí si quieres volver, solo vuelve pero déjame al menos hacer lo típico, ¿no? hacer lo típico es que se me ha olvidado algo ayúdame 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 vamos a meter el cargador ¿se metió? ¿qué? el cargador claro por supuesto ¿por qué? hostia ojalá recuperar ese clip ojalá lo pondría como notificación de algo que bonitas son las tijeras las tijeras me cago en la puta el clip del año es literal un cabecito un cabecito ¿eh? ah, sí ¿yo qué coño hice con la llave? ah, la chupa seguro, ¿verdad? no con la你... que sí, que síHH la chupa, ¿no? Ah, que hija de puta, no se entiendo. Es verdad. Me gusta el Bobby. Bueno. No es lo más importante ahora. Por favor. Lo malo de esta chupa, es que como tiene tantas cosas que suenan, no puedo hacer lo clásico que con mi otra chupa. Hay que moverla para ver donde suenan las chaves. Suena. Da igual lo que hagas. Suena. Llévatela si quieres. Yo es que ya he desayunado. Yo es que ya he desayunado. He comido uno de estos enteros para desayunar. Y es que la has abierto. ¿O coméis un poco más para que pueda cerrarlo? O... Pogliata. Oguoro, oguoro. ¿No lo sieres? Sí. Tengo que llevarlo a la escuela. Si. ¿Oguoro, oguoro? Tengo que ir a la escuela. Tengo que ir a la escuela. Tengo que ir a la escuela. ¿Tengo que ir a la escuela? Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Um. Gracias. 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 Gracias.